No me mueve mi Dios para quererte El cielo que me tienes prometido ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte Tú me mueves Señor Muéveme el verte clamado en esa cruz y escornecido Muéveme el verte tu cuerpo tan morido Muéveme tus aprendas y tu muerte Muéveme al fin tu amor de tal manera que aunque no hubiera yo te quiero yo te amo y aunque no hubiera infierno te temerá no 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 tienes que me dar porque te quiero Porque aunque cuando espero no he esperado Lo mismo que te quiero 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 Gracias Gracias